Gracias a RTM, Karina, muchas gracias a la Karina por estar aquí, éxitos. Quiero que me acompañen un ratito, vengan, porque si ya tienen casa, esto les va a gustar, vengan. ¿Tienes ya tus audífonos? Yo te busco, señor. Ya tiene casa, pero Raúl ha trabajado día y noche, como el ángel reciclador que ayuda a su papá y a su mamá. Todavía. Raúl, para que la vida se alegre un poquito más, una persona que me ha pedido no revelar su nombre, pero que es mi amigo, gracias, gracias de verdad. Te regala lo que vas a ver. Que se abra la puerta, por favor. ¡Mira, Raúl! ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, mami, ven, ven, mami, ven, 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 siéntese acá, tu microondas, tu juego de salita, de comedor, todo para ustedes, al amigo que me ayudó, que Dios te dé más, que Dios te dé más, ¿Eso es llanto de felicidad? Sí,�面, mi amor, que nunca te vio, nunca, nunca tuviste un sofá, nunca me vio, Gracias Raúl Gracias Sabes Amaría quedarme No te preocupes Me tengo que ir Me empiezan a apurar La televisión es así a veces Pero me ayuda a conocerte Gracias Que Dios te bendiga Le agradeces a él esta noche Gracias, el aplauso para ellos Quédense acá Quédense acá, esta es su casa Porque además todo es ustedes Televisor y todo Y estamos ya listos Para el baile grupal ¡Wow! Vámonos Baila con Don Matías Grillo María Gracia Gamarraga Se una, Henry Venegas ¿Quiénes más? Melisa Loza Pedro Pablo Vidatea Melisa Loza Y Mayra Couto Con Don Neil Desde luego ¿Qué es esto? Acá estamos Se enfrentan al equipo B luego Este es el... Qué linda está Melisa Equipo A El equipo de Arturo Chumbe Se va a enfrentar al equipo B Por dos puntos Y lo hará Ahora mismo El tema es Fame Se acaba de caer Henry Pero no pasa nada Estamos listos Arturo Chumbe Tú me dirás En qué momento Si lo ayudas Paco Todos salen Nos salta el asiento Paco No, no te preocupes Acá estamos Ahí estamos ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de la presencia de Henry en este programa? Míralo, míralo Míralo No sé qué busca No sé si tiene vida, pero... No sé qué busca Estamos buscando una asiento Está buscando la salida Pero el personal no lo trae Tu equipo El equipo que tú lideras Es el grupo A Ahora sí Y el tema es Fame Fame La música está aquí Y aquí está el asiento Que faltaba A posiciones, muchachos Señoras y señores Matías Brivio ya está sentado El equipo A Liderado por Arturo Chumbe Busca ganar los dos puntos A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Fame! ¡Fame! ¡Gracias! 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 Les doy ahora la bienvenida al Equipo 2, cuya capitana es Brenda Carvalho. ¡A la pista, por favor! La coreografía pertenece a Johnny y Botero, ingresan a la pista Brenda Carvalho, Janet Barbosa. Franco Cabrera. Saskia Bernadola. Y sus respectivos soñadores. Equipo B. Capitaneado por Brenda Carvalho. Ahí estamos. Brenda Carvalho capitanea, señoras y señores. Esto se pone caliente, caliente, caliente. Voy a la pausa comercial. No se mueva. ¿Quién ganará? La capitana Beliza. Hola, capitana Beliza. Volvemos con eso aquí en el gran show. Ya retornamos para saber todo. No se mueva de América. Continuamos aquí en el gran show en vivo y en directo. Equipo 2. Equipo B. Liderado en la capitanea por Brenda Carvalho. O por Endiña. Participan Janet Barbosa. Saskia Bernadola. Franco Cabrera. Y los soñadores. Coreografía de Johnny Botero. El tema. Flash Dance. ¿Listos, Brenda? ¿Listos? Ok. Señor director, a la cuenta de tres. Dos. Uno. Lance, por favor. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Epa! ¡Luchando por dos puntos extra! ¡Qué rico! ¡Un final refrescante! ¡Maniacs en agua! ¡Maniacs en agua, qué rico! Y esto me recuerda que la próxima semana ¡Estaremos bailando! ¡Bailes acuáticos! ¡Gracias, muchachos, por favor! ¡La próxima semana no se lo pierda! ¿Quién habrá ganado? ¡El equipo recibieron agua, qué rico! Pero Brenda, todavía te toca bailar O sea, te vas a tener que peinar toda Todo de nuevo, Merón Hicimos por el grupo Más que nada, los chicos Todos aportaron en la coreografía Me pareció sensacional escuchar La idea de todos Y de Franco con Saskia Como ellos actúan con Clau Dijimos, excelente idea Vamos a hacer para que ustedes se sientan bien Vamos a hacer a su manera, ¿no? Y ahí armamos así algo ¡A ver quién ha ganado! ¡Gracias, Brenda! Nuestro jurado Mostrará paletazo ¿Qué dice ahí? Da resultado Dos puntos extras ¡Ah, acérquese, por favor! ¡Ah, ok! Dos puntos extras Morela Petrosi Morela Petrosi Nos va a decir para quién Morela Petrosi Ha ganado el equipo A Cuya capitana Es Melisa Loza Es Melisa Loza O gana el equipo B De Brenda Carvalho Corografía equipo A Arturo Chumbe Corografía equipo B Johnny Botero Así está la cosa ¿Qué tal consiguen? Veamos Por los dos puntos extras Que suman al puntaje individual De cada soñador yero Morela Petrosi A la cuenta de tres Dos Uno Muestra la pizarra Con el ganador Ahora ¡Sí! El equipo liderado Por Brenda Carvalho Brenda Carvalho Franco Cabrera Zaja Verna Ahora Jané Barbosa Suman dos puntos extras Extra Se coronaron Dos puntos más ¡Buenísimo! Y lo celebra ¡Miren la prenda! ¡Miren allí! ¡Miren allí! ¡Buenísimo! Muchachos ¡Acá venidos! Esta semana Exactamente el día lunes Nuestro héroe Pedro Pablo Evinatea Quien doy la bienvenida junto a su soñadora Claire Ya están en escena Se fue nuestro héroe a Sao Paulo Y regresaste el viernes No has ensayado nada ¿A qué te fuiste a Sao Paulo? Pedro Pablo Cuéntales por favor Hola Isela ¿Cómo estás? De hecho el lunes en la noche Me fui a Sao Paulo Pude empezar los pasos el lunes Y me fui por un tema de... Por un taller Para atletas paralímpicos Que quieren ir a... ¿De badminton? No, de deportes paralímpicos en general Que tenemos como meta ir a Río 2016 A las paralimpiadas Y esto fue todo el martes, miércoles y jueves Y regresé acá el viernes en la mañana Una noche un poco pesada Pero lo suficiente Como para tener unas 24 horas de ensayo Y he visto además Y tengo ahí un video ¿Lo puedo pasar o voy directo al baile? Si lo puedo pasar, si lo puedo pasar Miren este video en el cual Pedro Pablo Vía Skype Ensaya con Claire Adelante por favor Un poco preocupado porque... Porque yo tengo un viaje programado esta... Para esta semana Los detalles van a ser mucho más complicados No va a haber ensayo, mejor dicho Porque se va de lunes a viernes Va a ser un poco caótico Estoy en el aeropuerto yendo a San Pablo Voy a estar martes, jueves y viernes sin los ensayos Y hacemos una en simultáneo Un, dos, tres, cuatro, cinco Perdón, son cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Esto no se ve más claro No sé, escucha Vamos a tener que seguir ensayando Obviamente vamos a seguir ensayando, Kaila Tranquila ¿Están desahufados, no? ¡Eso! Bueno ya, ensayar porque tenemos pocas horas El tema You should be dancing Pedro Pablo de Vinatea está aquí Y aunque con poco ensayo Sé que lo logrará A la cuenta de 3, 2, 1